Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 58 Dioses, ¿será verdad que hacen justicia y gobiernan como es justo a los hijos de los hombres? Pero no, de adrede cometen injusticia y sus manos le imponen al país la violencia. Desde el seno materno andan descarriados los impíos. Desde el vientre de su madre se desvían los que dicen la mentira. Su veneno es veneno de serpiente. Son sordos como el aspid que se tapa el oído, para no oír la voz del encantador, del que doma a las serpientes. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra, Señor, sus colmillos de leones. Que se escurran como agua de un vaso roto, que se sequen como hierba pisoteada, que sean cual babosa que se va deshaciendo. O como el aborto que no ha visto el sol, como zarza quemada, antes de que claven sus espinas. Que los arrebate un torbellino, que alegría la del justo al ver la venganza. Lavará sus pies en la sangre del impío y dirán, Sí, se gana con ser justo, sí, hay un Dios para juzgar al mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, mi corazón palpita de felicidad, en cada noche, cuando ya han terminado los afanes del día. Y yo me puedo acercar hasta Ti, para darte gracias, por tantas cosas hermosas, que Tú haces en mi vida, y en la vida de mi familia. Gracias, amado Señor, primero que todo, por el regalo de la vida, por otorgarles la vida a mis hijos. Gracias, amado Señor, por tanta bondad que tienes para con ellos. Gracias, Señor, porque tengo la plena seguridad de que Tú eres la constante compañía de mis hijos. Gracias, amado Señor, por cada cosa que mis hijos pudieron realizar durante este día. Gracias, Señor, porque sé que gracias a Ti, mis hijos cumplieron con sus metas. Y gracias, amado Señor Jesús, porque cada uno de ellos pudo lograr sus sueños. Y yo sé, Señor, que ellos van a seguir luchando por ser cada día mejores personas. Señor, en Tus santas y benditas manos, coloco a mis hijos, coloco sus trabajos, sus estudios, sus proyectos y sus deseos. Por favor, amado Señor, cúbrelos en esta noche con Tu santo manto. Toca sus corazones y libéralos, amado Señor, de las cargas de las preocupaciones. Señor, que ellos el día de mañana se despierten llenos de fuerza y ánimo para seguir adelante. Por favor, Señor, protege a mis hijos y a mí. Y no permitas que nada malo nos suceda durante la noche, que podamos tener un descanso plácido y que nuestra morada sea un lugar de bendición para todos los que habitamos en ella. Amado Señor, en esta noche también quiero pedirte y suplicarte por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que no tienen donde descansar, que no tienen una persona amada que les diga cuán importantes son, por aquellos que no tienen alimentos en su mesa, por aquellos desafortunados, amado Señor, pasan toda clase de necesidades. Hoy te los entrego, amado Señor, para que seas Tú, fortaleciéndoles y dándoles ese ánimo para seguir adelante. Amado Señor, te pido que en esta noche se multipliquen mis fuerzas. Tu Santísima Madre nos cubra con su santo manto protector. Amén. Muestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar, en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar, en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.